Tres hombres de Talca se convirtieron en los primeros chilenos en recibir una vacuna candidata contra el coronavirus. Se trata de la formulación del laboratorio Johnson & Johnson, que este viernes, mañana, comenzará a ser aplicado también a voluntarios en Santiago. Hay varias preguntas. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuánto tiempo duran las pruebas? Bueno, Daniel Silva nos ayuda a resolver esas interrogantes. Hay que encontrar una solución. Yo, como biólogo, sé que las vacunas no salen de un sombrero de mago. Y que hay que hacer el proceso. Hay que hacer el proceso con experimentación y con un estudio clínico en humanos. Y es completamente necesario. Mírelo más de cerca. Ahora sí, algunos pensarán que es un loco, otros que es un valiente. Lo cierto es que Marcelo fue el primer chileno en ser inoculado con una vacuna candidata contra el coronavirus. Dado el tremendo problema que tenemos con esta pandemia, yo creo que lo menos que uno puede hacer, si está en condiciones de hacerlo, es aportar a que encontrar una solución al problema más de fondo, encontrar una vacuna que sería lo ideal. Este biólogo marino no lo pensó dos veces. Después de leer los requisitos, postuló. Y sin saberlo, se convirtió en el primer chileno en participar del ensayo de la vacuna de Janssen, el estudio más masivo del planeta. Son 60.000 personas en el mundo, 30.000 con esta postulante a vacuna y 30.000 con placebo. Se interrumpimos la programación para tomar contacto a esta hora con la ciudad de Talca, donde se encuentra el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien entregara información sobre un posible caso de coronavirus en el país. Pasemos a escuchar. En Talca se registró el primer caso y en Talca comienzan a probarse las vacunas, específicamente en el centro de investigación del Maune. Junto con Marcelo, otros dos hombres de 29 y 54 años recibieron la dosis única del ensayo. Hoy día seguimos vacunando más gente y esperamos que en los próximos días seguire reclutando participantes que son voluntarios, que tienen que ser sometidos a un consentimiento informado, tienen que saber exactamente lo que ocurre. Nosotros les vamos a hacer un seguimiento anual, semanal y después por dos años, cada 15 días. Los pinchazos van a continuar también en Santiago. En centros asistenciales de Colina, de San Bernardo, viene el hospital Ezequiel González Cortés. Esperan, en total, vacunar más de mil voluntarios. Vamos a partir de una manera, diría yo, muy paulatina, muy controlada, con muy poquitas personas mañana. También es importante decir que queremos enrolar personas de toda la edad y nos interesa mucho a personas adultos mayores. El proceso de reclutamiento está recién comenzando. Si usted quiere participar del ensayo, debe tener más de 18 años y estar en buena condición de salud. Si tiene alguna condición preexistente, estas deberían estar controladas. Todos los interesados pueden consultar a estos números de teléfono o escribir un correo a esta casilla. Son los pasos necesarios para seguir el ejemplo de Marcelo. Ah, y antes que termine esta nota, le preguntamos a Marcelo cómo se sentía considerando que, desde que se vacunó, 24 no han pasado, exactamente. No tengo ninguna sintomatología de ningún tipo, ni siquiera alergia por la vacuna, absolutamente nada. Marcelo seguirá reportándose periódicamente con el equipo de médicos. Así será su rutina. Un sacrificio necesario, nos dice, para poder encontrar una vacuna eficaz y segura contra el coronavirus.